A hablar de dos casos relacionados con la explotación ilegal de madera que se han presentado ayer en la FELSE por parte de la policía que ha logrado detener a las personas que estaban de alguna manera afectando la riqueza natural de nuestro país. Ha sucedido en diferentes zonas, por eso nosotros hemos invitado a representantes de la Autoridad de Bosques y Tierras para que nos expliquen un poco más acerca de ambos casos. Rocío Alcón es la directora jurídica del ABT y Javier Chávez, técnico en fiscalización, ambos. Muy buenos días, bienvenidos a la revista. Comencemos hablando del caso que se encontró en San Ignacio de Velasco, ¿sí? Sí, hemos recibido nosotros información de que estuvieran falsificando cefos en esa localidad. Hemos hecho las investigaciones y hemos determinado a través de un allanamiento que realmente existían. ¿Qué son los cefos? Son los certificados forestales de origen, las autorizaciones para transportar madera de origen a destino. ¿Eran personas que tenían una autorización para la explotación de madera pero que no tenían ese documento para su traslado? No, se trata de una consultora forestal en la que trabajan ingenieros forestales prestando servicios a los usuarios forestales. Ellos tramitan las autorizaciones y para transportar la madera necesitan sacar el CEFO, el certificado forestal. ¿Cómo es el trámite? ¿Dónde se lo hace? ¿Cuánto cuesta? ¿Por qué no lo hicieron? Nosotros tenemos siete direcciones departamentales en el país y 28 unidades operativas. Una de nuestras unidades operativas se encuentra en San Ignacio de Velasco, donde uno puede adquirir, tramitar el certificado forestal. Estos certificados se les otorga a los usuarios que tienen una resolución, una autorización para sacar madera. ¿Ese es lo que ellos no tenían? ¿Por eso lo falsificaron? No, tenían la autorización para sacar madera. Lo que han fraguado es el contenido de nuestros certificados forestales. Pero mi pregunta es ¿por qué lo harían? ¿Qué es lo que querían evitar? ¿Por qué arriesgarse a falsificar un documento que ellos podían tramitar? Porque estaban blanqueando madera. La madera que declaran en los certificados forestales no venía de fuente autorizada, venía de otra fuente. Venía de cualquier lugar del bosque. Estaban utilizándolo para blanquear madera. ¿Cuántos detenidos hay en este caso en particular? En este caso tenemos tres detenidos, pero ya se ha suscitado la audiencia de medidas cautelares, en las que el juez ha determinado que uno permanezca con detención domiciliaria y dos con detención preventiva en Palma Sola. ¿Y las sanciones por este delito de falsificación material e ideológica? Bueno, estamos hablando de varios tipos penales, ¿no? Es falsedad ideológica, material, asociación delictuosa y además hemos encontrado sellos de exautoridades en el allanamiento. Lo que presumimos que no solo son estos cuatro casos. ¿Va a continuar entonces la investigación por este caso en particular? Sí, continúa, por supuesto. ¿A qué exautoridades? Hemos encontrado sellos del exdirector departamental de Santa Cruz y el exresponsable de nuestra unidad operativa en San Ignacio. ¿Podemos dar los nombres? Bueno, el exdirector departamental es el ingeniero Willy Severich y el exresponsable de la UOB San Ignacio, el ingeniero Noel Civila. Bien, y hubo otro caso que también una banda fue desbaratada, estaba explotando madera ilegal en Empando, frontera con Perulla. ¿Qué puede informarnos sobre ese caso en particular? Bueno, gracias por la cobertura. Evidentemente se han realizado operativos permanentes en la frontera, donde se han encontrado súbditos peruanos y un boliviano, los cuales estarían talando ilegalmente la madera. Ellos han sido ya puestos al Ministerio Público. ¿Cuántas personas detenidas y cuánta madera ilegal explotada? Evidentemente la explotación que ellos estaban realizando sin autorización es completamente legal y se tiene alrededor de 3.000 pies tablares lo que se ha identificado. Lo que yo quería permitirme hablar un poco sobre el caso de San Ignacio es que evidentemente producto de una intervención que se hace hace aproximadamente un mes a un aserradero, se realiza la investigación y se evidencia que estos ingenieros forestales 4 o 5, bajo la fachada de una consultora forestal que es la encargada de prestar servicios forestales, falsificaban la firma de los representantes legales de los predios para obtener estos certificados forestales. Una vez obtenidos estos certificados forestales, como mencionaba la doctora, procedían a respaldar madera de fuentes ilegales y así legalizarla e ingresarla a un centro de procesamiento. Cabe decir que no podemos estigmatizar el sector forestal, no podemos estigmatizar a todos los ingenieros forestales. Sino más bien aclarar que la actitud, la conducta de estos ingenieros pasa de ser una infracción, un error en la ejecución, planificación de los instrumentos forestales, haya una conducta delictiva. Entonces aclaramos a la sociedad que existe, la ABT está en un proceso de reconducción institucional, de fiscalización y control en los bosques, y no podemos estigmatizar al sector, sino más bien buscar el desarrollo del sector. Bien, eso como acotación en el caso de San Ignacio y como acotación en el caso de Pando, ¿cuántos detenidos hay? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, han sido cinco detenidos. Se ha llevado a cabo la audiencia de medidas cautelares, se han acogido al proceso abreviado y han logrado libertad porque no tenían antecedentes. Sí, antecedentes, ¿no? ¿Están libres? Sin embargo, claro, sin embargo, están sujetos al cumplimiento de determinadas condiciones, ¿no? Bien. Presentación permanente. Muchísimas gracias a los dos por la entrevista, nos mantendremos atentos a los trabajos que continúan.